Oye Oye, quiero dar un saludo a todas las fanáticas de la oficina de la división legal Licenciada Evelin González y Bilbeo Romero, de verdad que sí que están apoyando más feo Gracias, ya tú se llevó a la bola, fue Oye Adam, ¿cuál le sigue? Son tres y medio afuera Oye, yo quiero que todas las mujeres me sigan con este y el currillo también Que nos filmos de esta manera de irse Y say yeah, eeeh, eeeh Y say oh 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 Y donde están esas mujeres solteras Oye, a raio, oye yo no sé que yo me voy a hacer Oye Oye este próximo tema Se llama Solo Tú Y es para esa mujer de tu vida Esa mujer que tú vas a quedar en la vida Que estás con ella, sea tu novio, sea tu amigo, sea tu esposo Se titula Solo Tú, de lugar en mí Espero que se ha adelantado todos ustedes, de verdad que sí Si te lo arrepiento Si tú te lo arrepiento si lo aprovecho el momento Decirte que solo tú, solo tú, tienes los labios que no puedo olvidar Solo tú, solo tú, me das el aire para respirar Solo tú, solo tú, tienes los labios que no puedo olvidar Solo tú, solo tú, me das el aire para respirar Solo tú, mi amor, la que mi cuerpo necesita Solo tú, mi amor, eres mi bella princesita La que me roba el aliento y mi corazón El calorista de mi serenio, la razón de mi alegría Pienso en ti cada minuto, eres mi parte cada día Si no fuera esperanza y que algún día seas mía Tus ojos son de ángel, tu mirada a mi noticia Iluminas al mundo con tan solo una sonrisa Te ves como modelo cuando caminas sin pisa O dice que solo tú, solo tú, pierdes los labios que no puedo olvidar Solo tú, solo tú, me das el aire para respirar Solo tú, mi amor, la que mi cuerpo necesita Solo tú, mi amor, eres mi bella princesita La que me roba el aliento y mi corazón Solo tú, mi amor, eres mi bella No te pongo, pero tengo lo que me pina Si pierdas, lunas de abajo, me servirán Ella es la luz de mis ojos, la mujer de mi vida Ella es la luz de mis ojos, la mujer de mi vida Pienso que he perdido el tiempo En expresarte lo que siento De verte mar y viento Si no aprovecho el momento De decirte que Solo tú, solo tú Tienes los labios que no puedo olvidar Solo tú, solo tú Te das el aire para respirar Solo tú, solo tú Tienes los labios que no puedo olvidar Solo tú, solo tú No me das el aire para respirar Yeah, yeah, yeah Vamos a ver que toda la vida hay una Para decir yeah, yeah Sentimiento Y yo Sentimiento Tienes los labios que no puedo olvidar Yeah, yeah Como dice yo No me das el aire Yeah Oye Oye Oye, yo quiero saber Hay gente aquí de Rincón 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 en la casa Rincón Aguada, Aguada Aguada en la casa Isabela Y donde está el combo de Aguadilla Yeah Oye Oye Todos los que se sientan orgullosos De ser esta Aguadilla Pues la mano arriba Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Miren ahora Todo el mundo Todo el mundo Yeah 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 Ya tú sabes cómo es Gigi Gigi Aca Rincón Aca Aau Oye Oye Mi gente Gracias por el apoyo Es verdad que sí Oye Este próximo tema Es para esas mujeres Que cuando nosotros Vamos a la discoteca Ellas se nos quedan mirando Y nosotros nos damos cuenta Y la miramos pa' atrás Y ella se da cuenta Y quita la vista Y nos pone esta mirada segna Tan lista Que ese es Mirada seria Súbala Esa mirada seria que tú tienes A mí me gusta, papá De las ganas de coger y abrazarte Pa' que empiece la acción Esa mirada seria que tú tienes Me gusta, papá De las ganas de coger y abrazarte Pa' que empiece la acción Me gusta cómo te quedas, papá Me he apretado que se te doy Esa guitao se encuentra tu escondido Cuando baila de nariz, come el cocido Hace que tú se va bien y está conmigo Ese golpe que tú tienes Hace que las demás te cojan Yo soy dulosa Porque ese rock tú te estás al Dijero, quítate ese traje Pa' comerte por ese paisaje Y detrás de este baile Un viaje Un viaje Esa mirada seria que tú tienes A mí me gusta un montón De las ganas de coger y abrazarte Pa' que empiece la acción Esa mirada seria que tú tienes Me gusta un montón De las ganas de coger y abrazarte Pa' que empiece la acción Me gusta un montón La manera en que me tratas Cuando te beso el cuello Que me pones sana ¿Qué pasa? Ya no lo puedes ocultar Que rápido me tienes que besar Y provocar Una noche de calentura Y también dura Mami chula Sabes que contigo Me voy a la segunda Hermosura Y lo demás No puedo evitar Al caminar Las ganas de devolverte tu lugar a su Esa mirada seria que tú tienes A mí me gusta un montón De las ganas de coger y abrazarte Pa' que empiece la acción Esa mirada seria que tú tienes De las ganas de coger y abrazarte Mami escucha como te voy a decir Abrazarte Enchularte Y saborearte Por todas partes Amarte Seré culpable De enamorarte Y darte carne Esa mirada seria que tú tienes A mí me gusta un montón De las ganas de coger y abrazarte Pa' que empiece la acción Esa mirada seria que tú tienes De las ganas de coger y abrazarte Pa' que empiece la acción Como dice mam Yeah, yeah Esa mirada 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 as you may know, he's the master slave inventor pero he has really outlined himself this year he had this brilliant idea he ha 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 de chile, i thought it'd be brilliant idea what's going to turbo ride into this place? now we're going even faster O no, did I get too close o, did I almost see ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para los Hot Fire Dancers! Los estudiantes de la escuela, del Colegio San Carlos de Aguadilla tienen que pasear por la guagua que ya se van ¡Ahora sí, ahora sí! Y toda negatividad, ya nada es como antes Yo prefiero estar en un colegio donde la Navidad es blanca y pura como los sueños de los niños y la alegría del pueblo en este lugar donde todo el mundo baila para expresar el negocijo de la Blanca Navidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gente, por estar con nosotros! ¡Feliz Navidad! Y que sigan pasándola bien y recuerden, no balas al aire. Vamos a disfrutar esta Navidad. ¡Felicidades! ¡Gracias!